Hola que tal amigos gente de youtube que tal como estan? Les saluda a su amigo Chris Art El dia de hoy tenemos nuevas sorpresas amigos tenemos la apertura de estos paquetones de volumen 3 que es la marca de 3 Reyes Muy bien amigos, el dia de hoy seguimos con las aperturas de las cartas de volumen 3 que yo se que a muchos les encanta este nuevo volumen y comenzamos con las aperturas a ver primer sobre tenemos acá a ver tenemos un salamez inmetalizado tenemos a James de la generacion 1 tenemos acá a Archie Jolte tenemos acá a Moon Knight tenemos acá a King Paul y acá a Provopass y algunos tal vez se preguntan por que el nombre de mi canal es Chris Art Art, por que? mi nombre es Cristian y me gusta manejar diferentes artes especialmente las artes plásticas que contienen el dibujo o la escultura wow, tenemos acá una Power Card ROCK ROOF amigos a ver un momento para que puedan apreciar un minuto de letras ahí esta ROCK ROOF vamos a ponerlo acá tenemos acá a 06 tenemos a HALA TOXICROAK 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 este es Pokémon con con papera no amigo? acá tenemos a ALOLANDUCTRIO GADGATE SHINK NOIBER ALOLANDUCTRIO ELECTRIO 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 tenemos acá ALDER Buslor Basculin Carvanja Monferno Riolo Bueno, como les decía amigos, acerca de las artes que ahí me gustan Al finalizar este video les voy a enseñar algunos de mis dibujos que he hecho Tengo algunos cuantos que les voy a enseñar Venimos acá Venimos a Leten Whoopers Kirun Minun Toggi Gatit Y tenemos a Guzma Wow, tenemos una mentalizada que es que Deo For Resolv Resolv Ahí está amigos Tenemos acá otro entrenador Grant Pues tenemos a Mei Como de Mei, pero la industria Silvai Digo, hype No 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 Suablu Acro Sni Snias Silam Tenemos acá Blumería Wow Nos ha tocado, miren amigos Qué suerte que tengo Dos metalizadas Giggly Y Candeluc Candeluc Y un poster Amigos Un poster Un poster Que luego lo voy a arrancar para poder mostrar Volumen 3 Ultra V Ahí está Ahí está Y el último sobre Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Tenemos acá A un Bedu D Prim Grand N Q Q Q Q Align Align Wow Uuuh Tengo una metalizada Junto con una Power Cars Ey, nuestro último sobre Que increíble la verdad Qué suerte que tenemos Un shiny Un velu Increíble Bueno Y a modo de resumen Y a modo de resumen Pueden ver Pueden ver Y Tenemos estas Dos Power Cars Junto con un poster Hemos tenido Hemos tenido la verdad Mucha suerte con esta apertura Amigos No se olviden de suscribirse Burgar arriba si el video les ha gustado Y acá les voy a enseñar Como les prometí Brevemente Los dibujos de Que hice Esto es uno que hice el año pasado Más o menos Lo hice con las cartas de volumen 2 Me puede ir a dejar acá A Cadabra Y Lo pueden ver Lamentablemente Después no pude grabar Haciéndome este dibujo Ya que solamente fue el momento Y Finalmente tengo acá A Estos últimos Dos momentos Tenemos acá a un Nidoran Y a un Gol Y Bueno amigos Espero que el video les haya gustado mucho La verdad Espero que les haya gustado Bastante este video Y bueno amigos Y hasta la próxima Con su amigo Chris Hart Pronto nos veremos Para nuevas sorpresas Amigos Y poco a poco ir demostrándole Mis facetas en el arte Gracias y Chau chau D Farmers J J ¡Gracias!